Ahí lo dejamos. Y bueno, pues continuamos con nuestro programa el día de hoy con nuestro invitado. El invitado de hoy. Como cada miércoles, Jack Black se ha caracterizado por invitar a una persona quien se pueda decir portador de la voz de la actividad que se tiene aquí en el puerto de Acapulco. Hemos tenido autoridades, hemos tenido artistas, pero siempre insistiremos, yo creo, Hanselitzel, de tener gente que vive el día a día, la persona que siempre está al frente, batallando por que estén los turistas aquí, por conseguir un dinero para poder llevar a su casa, para poder estar precisamente disfrutando del puerto de Acapulco. Y hoy me da muchísimo gusto presentar a Rodolfo Fregoso. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Conocido en el medio turístico como el gran Rudy Fregoso, guía de turista, guía de turista, la verdad, de muchos años y que realmente ha estado aquí. Yo lo veo de pronto en las redes sociales, lo veo opinando en los diferentes foros sobre la actividad turística y sobre todo, pues que ustedes no les van a contar cómo es este tema. Ustedes son los que prácticamente se enfrentan todos los días a una serie de circunstancias para poder tener aquí en el puerto de Acapulco gente y que el guía de turista certificado, porque tú estás certificado ante la SECTUR, pues está tendiendo a aminorar o a desaparecer en el puerto de Acapulco debido a estos cambios de negocios que ha habido en el puerto de Acapulco, ¿no, Rudy? Sí, efectivamente, cada día creo que somos menos. Continuamos haciendo nuestra labor en otras partes de la República donde hay trabajo. Me gustaría mencionarte, mencionarles a ustedes que el guía de turistas es un prestador de servicios turísticos, pero a nosotros nos gusta vernos como la persona o el servidor turístico que más tiempo pasa con el turista. Y yo pienso que esto es importante. Un belboy, un mesero, un garrotero, inclusive un gerente, un recepcionista, tiene contacto con el turismo, es cierto, es claro, un taxista también, pero sin embargo nosotros somos... Es momentáneo, ¿no? Es muy corto el tiempo que pasan con el turista. El nuestro es de mucha calidad y muchísimo más largo el tiempo que pasamos con el turista. Puede llegar a ser inclusive de días. Entonces hay un intercambio mayor de experiencias, de muchas cosas que tenemos con los turistas. Y eso pienso que es importante. Y sobre todo porque siempre va a ser una parte fundamental el hecho de que ustedes sean la cara del destino turístico, porque lo que ustedes digan, lo que ustedes le muestren, va a ser la impresión que se lleva el turista. Y precisamente va a ser la promoción que ellos puedan hacer de boca en boca a un destino turístico. Yo creo que la responsabilidad que tienen ustedes es muy grande. Y yo diría que incluso más que en otras circunstancias, porque de alguna manera tienen la obligación no solamente atenderlos, sino precisamente explicar todo lo que sucede en un destino turístico. No estoy hablando específicamente de Acapulco, sino de cualquier lugar donde nosotros visitamos un guía de turistas precisamente. Y sobre todo que el turista es a quien acude precisamente en estos casos ustedes, pues para tener sus dudas, ¿no? Oiga, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde no puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Si es cierto que pasa esto? ¿No es cierto que pasa esto? Y verdaderamente pues ahí va a radicar la astucia que tenga también este prestador de servicios turísticos para poderlo hacer. A un gremio muy grande en su momento, por tanto cruzoro que venía, que era la principal actividad que tenían los guías de turistas, hoy ante la disminución de estos cruceros, pues hemos visto que ya estos guías se dedican a otras actividades, pero siguen conservando en esencia aquel guía también, hay que reconocerlo, Rudy, aquel guía que no se prepara todos los días, aquel guía que no se moderniza, aquel guía que no se mete también en este ritmo de hacer negocio turístico, pues también se queda en el camino, ¿no? Sí, todo tiene una evolución y nosotros hemos tenido también que evolucionar. Como guía de turistas, la manera tradicional de trabajar en el pasado, cuando esto inició, cuando yo inicié al menos hace unos cuarenta y tantos años, era a través de agencias de viajes. Con el paso del tiempo, las agencias de viajes en Acapulco han prácticamente desaparecido y originalmente, pues ustedes recuerdan, tal vez ellas se dedicaban a la venta de boletos de avión, se dedicaban a la promoción de viajes al extranjero, eso con el paso del tiempo y la situación económica ha desaparecido prácticamente. Y también las agencias de viajes locales, de ser muy grandes hasta prácticamente inexistentes algunas. Y entonces hemos tenido que evolucionar y hemos buscado el vender nuestros servicios directamente. La tecnología actual nos lo permite, estoy hablando de internet, estoy hablando de portales a nivel mundial, que les puedo asegurar que no hay turista en el mundo que vaya a algún destino, hablando ahora de Acapulco, que venga a nuestro puerto, que previo a su visita a nuestra ciudad, no haya hecho una investigación, aunque sea somera, en los diferentes portales que con este propósito existen en el mundo, como TripAdvisor, como muchos otros. Claro. Incluso, de hecho, lo hemos ido notando, tuvimos hace unos programas la presencia de Pedro Falcón, que era el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Capítulo Acapulco, y hablaba precisamente de cómo las agencias de viajes han ido cambiando, han ido disminuyendo, han cambiado también su estilo de hacer negocio, y que de alguna manera eso también va repercutiendo en el caso de los guías de turistas. Pero también hay que ver qué hace un guía de turista. Si antes teníamos al año prácticamente más de 280 barcos, pues era un trabajo constante. Hoy en día tenemos para el próximo año casi 30 cruceros, y bueno, de alguna manera, pues esto me queda claro que para un guía de turista mantener una familia, pues no va a ser prácticamente la forma de poderse mantener. ¿Qué tiene que hacer un guía de turista, pero en todo este tiempo? Bueno, las decisiones que cada uno de nosotros ha tomado son distintas. Efectivamente hay quienes entre nosotros se mantienen amorcillados, digamos que hibernando. Se rehúsan a... No, bueno, tú no dejas de ser guía de turistas jamás. Nosotros nos sentimos muy afortunados de desarrollar este trabajo. Pero, como bien mencionas, ya no hay, ya no existe la posibilidad de hacerlo cotidianamente como solíamos hacerlo. Entonces, por supuesto que hay que buscar la manera de ganarse la vida. Y yo en lo particular continúo haciendo mi trabajo, si no cotidianamente, muy frecuentemente, por lo que te decía, que he buscado diferentes alternativas vía Internet. Pero muchos de nosotros, pues, se dedican, sí, efectivamente, a otras actividades, a veces totalmente disímulas, aparte, diferentes de lo que solíamos hacer todos los días. Y pueden llegar a ser, a veces, hasta tristes. Porque me he podido percatar de algunos de nosotros, compañeros de sesenta y tantos años, como yo casi ya los tengo, que se dedican a labores diferentes y a veces muy tristes, ¿no? Porque estoy seguro que no disfrutan este trabajo, pero hay que ganarse la vida, ¿no? ¿El comité de cruceros? El comité de cruceros no lo conozco. Llevo haciendo este trabajo por más de cuarenta años. Y, tristemente, a pesar de nuestra reiterada solicitud, no, no se ha podido dar el hecho que nos inviten. Nosotros solamente queremos estar presentes. ¿No hay representatividad de los guías de turistas? No, no, no la hay. Y, bueno, claramente los turistas que vienen en crucero a Acapulco, lo único que hacen en la ciudad, pues, es pasear. Claro. Y les tengo noticias, los que los pasean somos nosotros, y nosotros no estamos invitados. ¿Y no será que tienen sus representantes, en este caso, las agencias de viajes, quienes los contratan ustedes? Porque ellos sí tienen presencia en este comité. Si eso fuera cierto, hay agentes de viajes que no manejan una sola persona y están invitados a este comité. Si bien es cierto que hay algunos guías de turistas que trabajan, muchos guías de turistas trabajan a través de las agencias de viajes, cada día más hay menos que trabajan a través de los canales tradicionales, ¿no? Y, pues, a nosotros nos gustaría estar invitados a este comité, efectivamente. Yo creo que... Por este medio, una vez más, reitero la solicitud de ser tomados en cuenta. Si se agrupan, yo creo que si forman una representatividad, eligen a alguien ahí que los pueda acompañar, va a ser importante hacer esta solicitud ante las autoridades, ante la API, que pueda darles ahí la presencia. Pero yo creo que es importante que los guías que están todos, precisamente, los días trabajando con el turismo, pues, puedan tener una opinión muy humilde de lo que es su sentir de estos guías. A nosotros nos gustaría mucho. Pues, ojalá. Ahí está la posprecia. Yo creo que los guías de turistas son los únicos que tienen el sentir directo del turismo, ¿no? Yo creo que las autoridades, pues, es a través de muchos filtros, pero el guía de turista es el que lo lleva y es con el que se quejan, ¿no? Y a veces yo creo que se le hace regañado cuando no tiene... Y una autoridad no es el que recibe, el que sube la maleta, el que está con él en el coche todo el día, el que lo escucha, el que... Con el que hace catarsis, se puede decir, ¿no? Completamente. Pero, precisamente, para Ewejansel, este tema, en el cual también queremos ver qué le dicen los turistas a un guía de turista cuando anda paseando, ¿no? O cómo también tiene un guía de turista que sortear muchas veces algunas cuestiones en nuestra ciudad, pues, para que no, este... No lo tomen a mal, no lo vean ahí medio complicado, pero cómo... ¿Qué te dicen los turistas, por ejemplo, cuando vas... Bueno... Principalmente, vaya. Es... Son muchas cosas porque... A mí me gusta decir que mi trabajo es en vivo, así como este programa que me causaba tanta inquietud al principio. Nosotros también trabajamos en vivo y es maravilloso porque trabajamos con gente y cada día es distinto, cada día es diferente. Efectivamente, la gente viene a Acapulco a veces con este prurito de temor y han venido porque se han... Han sido atraídos por ofertas hoteleras y de viaje muy accesibles, hay que decirlo. Acapulco sigue siendo muy conocido en el mundo, pero existe en... Iba yo a decir la mayoría, pero en realidad es en todos, una percepción de inseguridad. Afortunadamente, cada día que pasa esto se ha vuelto más realidad. Es más la percepción de inseguridad que la real inseguridad para con ellos. Y efectivamente ellos nos preguntan qué hace tanta vigilancia, tanto soldado en la calle, tanta policía, tanta patrulla, tanta sirena por la avenida principal. Les inquieta porque no están acostumbrados a ello. Cada día más, porque también en los Estados Unidos, Canadá y en Europa, por el problema del terrorismo, han tenido que cambiar su manera de vivir para sacrificar esa comodidad por la seguridad, como en los aeropuertos, por ejemplo. Entonces, ellos se inquietan y nos preguntan qué sucede, pero más que porque tuvieran la pregunta en la mente para ver que uno les responde, ¿no? Porque ellos son gente mucho, muy informada. Son gente que hacen una investigación antes de venir a Acapulco, muy diferente a la cultura nuestra del último momento, ¿no? Tú sabes que hay gente que viene a Acapulco entre nosotros los mexicanos sin tener ni siquiera reservación. Esto jamás sucede entre ellos. Basta decir, por ejemplo, que a mí en lo personal, vía internet, me contratan hasta un año, hasta con un año de anticipación. Como boda. Sí, es una cosa increíble. A mí, al principio, me llamaba mucho la atención. ¿Puede ser gente europea? No, 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 son norteamericanos, canadienses, no todos, pero te puedo decir que por lo menos tres meses, por lo menos dos meses, porque ellos planean su vida. Y entonces decía, antes de venir a Acapulco, ellos saben perfectamente lo que está sucediendo aquí y quieren que, cuando nos preguntan, que un nativo les exprese qué es lo que tiene que decir, ¿no? Y la realidad es que, en lo particular, a mí no me gusta maquillar la situación. Pero bueno, también hay que demostrarles que de lo que oyen o muchas veces ven cuando vienen a la Avenida Costera, creo que también cambia la perspectiva. No es tanto como lo que ellos se imaginan. Quiero pensar. Sí, por supuesto, porque hay personas que efectivamente se esperan que haya cuerpos en la calle tirados o balaceras, ¿no? Y te voy a decir una cosa, no, les voy a decir una cosa, no contribuye a la mejor imagen de Acapulco que algunos hoteles les digan tengan mucho cuidado con el objeto de que no salgan del perímetro del hotel. Vayan ustedes con pies de plomo, utilicen solo la transportación del hotel y esto, pues, puede resultar legítimo, como dijo por ahí alguien, pero no es ético. Claro. Entonces, lo que crean es una desazón en el turista. Y me ha tocado después que cuando yo lo saco a pasear, cuando llega el momento de que ellos hagan su paseo, entonces dicen, bueno, es que yo me esperaba una verdadera reclamada y casi una película del oeste, ¿no? Muy bien, pues, estamos platicando con Rodolfo Fregoso, guía de turista reconocido del puerto de Acapulco, precisamente hablamos. Muy bien, pues, hay mucha actividad turística el día de hoy en el puerto de Acapulco. Bueno, continuamos platicando con Rodolfo Fregoso, guía de turista, mejormente conocido como Rudy, Rudy Fregoso. Y, bueno, platicando ya de la forma de hacer turismo, de todo lo que tiene que enfrentar un guía de turista, pero ya habíamos precisamente comentado qué es lo que dicen los turistas. Ahora, ¿cómo hay que hacer para traerlos? Me he dado cuenta que tienes la oportunidad de traer a muchos turistas, sobre todo extranjero, europeo, norteamericano, quienes te contactan precisamente a través de Internet y quienes solicitan tus servicios. Efectivamente, pero te quiero decir que creo que solamente contribuyo a que un poquito a que ellos vengan, porque, como dije anteriormente, previo a su decisión final de venir a Acapulco, ellos hacen una investigación bastante profunda, porque lo hacen con meses de anticipación. Y entonces, el que ellos puedan contar con alguien confiable, por lo menos que a ellos les inspire esa confianza, que pueda ir por ellos al aeropuerto, que pueda estar con ellos en sus paseos de la ciudad, cuando salen de su hotel, para ellos eso cuenta. Y creo que de alguna manera sí contribuyó un poquito. ¿De dónde vienen mayormente? Americanos, estadounidenses, diría yo en un 70%, en un 20% canadienses y el resto... Pero ellos deciden venir directamente de Estados Unidos a Acapulco. Ellos aprovechan... O su estancia en el DF, a lo mejor. La mayoría vienen directamente a Acapulco. Efectivamente, muchos, sobre todo los europeos, como tal vez vienen de tan lejos, deciden visitar diferentes puntos de nuestro país. Pero el norteamericano y el canadiense viene directamente a Acapulco, tal vez con un transbordo en la Ciudad de México. Y Acapulco es lo que les interesa ver. Hay que decir, por ejemplo, que en mi experiencia, por ejemplo, el turista norteamericano, la inmensa mayoría está más interesado en un destino de playa, como Acapulco. El canadiense no se diga, aún más. Y el turismo europeo lo siento más inclinado a visitar la parte cultural de nuestro país, o la parte arqueológica de nuestro país. Y está mucho, muy interesado también en visitar el verdadero México, Querétaro, San Miguel Allende, toda esa parte. No porque este no lo sea México, pero es el México que vienen a buscar. Les quiero dar un dato, incluso aquí a los que están en la mesa acompañándome, de los tours que realizas. Yo he visto que los llevas al mercado central. Y los llevas a la parte, pero a la parte de esta placería, santería y todo lo que tienen ahí, los veo que les ponen cosas. Sí, efectivamente. Y me llama la atención esa parte que puede sonar raro, llevar un turista, sobre todo extranjero, a este lugar, que con los que vivimos en Acapulco sabemos que no hay excelentes condiciones, ni de higiene, ni de seguridad, ni de muchas cosas. Entonces, pues es importante también que nos digas, pues, ¿por qué los llevas ahí, no? Bueno, yo, a diferencia de lo que tú piensas, yo no he tenido ningún problema. Y vengo haciéndolo lustros durante mucho tiempo. Y me he podido percatar que a ellos les encanta un recorrido por la ciudad, un city tour normal, parte de cualquier hotel, y se les lleva a visitar los puntos más importantes. Entiéndase por esto, la Capilla de la Paz, el mural de Diego Rivera, en la Casa de López Olmedo, el clavado, por supuesto, la avenida principal y una tienda. Yo decidí hace mucho tiempo no parar en tiendas. Mi trabajo lo tengo bien claro. Yo no soy vendedor de joyería ni de artesanías. No me gusta. Nunca lo he hecho con gusto. Cuando me obligaban en las agencias de viajes, pues lo tenía que hacer, pero no, no me gusta. Y entonces decidí darle un giro a mi trabajo mostrándoles otros aspectos muy ricos de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de la forma de ser. Nosotros visitamos, por ejemplo, un taller de piñatas. Nosotros visitamos... ¿Ahí en el mercado central? No, no, en la colonia Progreso. Nosotros visitamos una zona, una zona de, por ejemplo, habitacional de gente muy rica, como Las Brisas, porque es importante que... y a ellos les gusta ver esto, pero también los llevo a una zona habitacional de clase media, como podría ser Costa Azul. Tiene que ser esto de manera que se acomode en nuestro recorrido. Y también, porque ellos no lo ignoran, y es bueno presentarles esta otra parte de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, un área donde vive la gente menos afortunada. Pero yo presento una pobreza digna, si le puedo yo así llamar. Y uno abunda durante este recorrido, porque estamos con ellos seis horas, continuamente, a bordo de la camioneta, excepto cuando ellos bajan a tomar fotos o a ver un espectáculo. Y les explicamos cómo es que es nuestra forma de vida, que somos un país que tiene sus problemas, y que este sector de la población, por ejemplo, pues es pobre, pero que les sorprenderá saber, les digo yo, que México estadísticamente es uno de los países más felices del mundo. Porque en Internet hay listas de todo. De los países más ricos, de las mujeres mejor vestidas, de los hombres y mujeres con más dinero, pero también de los países más felices. Y considerando la situación que nosotros vivimos, somos uno de los 20 países más felices del mundo. La gente está contenta con todos los problemas que tenemos, contentos de vivir en nuestro país. Al menos esa es mi percepción. No, pero aparte el reconocer aquí estos guías que realmente cómo explican precisamente la situación de otra forma, ¿no? En lugar de poderlo hacer de manera dolosa, que de alguna manera... O desconderlo. Eso sería aún peor. Mira, a ellos les gusta mucho, les gusta mucho que haya una manera de saber las cosas de manera honesta. Porque eso se percibe, ¿no? Cuando tú no estás diciendo la verdad y tienes a una persona junto a ti, pues tú te das cuenta si te está mintiendo. Entonces, nosotros abundamos sobre lo positivo, nuestra cocina, nuestra forma de ser, nuestras relaciones familiares. A ellos les interesa mucho cosas simples, como por ejemplo, que la mayoría de nosotros, si tuviesen un familiar con un padre, una madre con Alzheimer, seríamos la mayoría de nosotros. Y no que esté mal hacerlo, pero incapaces de internarlo en una casa especial, como en otras sociedades se da. Y les explica a uno por qué haríamos una cosa de esas, entre muchas otras cosas, ¿no? Cómo cocinamos, que es para nosotros muy importante, sentarnos todos a la mesa, que a veces la comida no empieza hasta que no lleve el último miembro de la familia y que se procura hacerlo, lo que hacemos en el Día de los Muertos. Claro. En fin, todo este tipo de cosas de nuestra cultura a ellos les llama muchísimo la atención. Y respondiendo a tu pregunta al respecto del mercado de la ciudad, te decía, yo nunca he tenido ningún problema, pero debo decir que antes de bajar, yo les digo que ellos tienen que ser, como ellos dicen en inglés, streetwise, tienen que ser abusados cuando andan en la calle. A la defensiva. Porque no pueden estar distraídos, porque ahí es donde radica el problema. Y también se los paso como tip a todas las personas de nuestra ciudad que estén... Que van al mercado también. Uno tiene que estar a las vivas, ¿no? Y entonces yo les digo, mira, por ejemplo, el teléfono que tú traes ahorita, que cuesta mil dólares, es un iPhone, eso no lo puedes sacar aquí. Yo no lo haría. Claro. Entonces no lo hagas. Y menos, pues andes caminando con el teléfono como si fuera una castañuela, ¿no? Y menos un iPad, no traías una laptop aquí, ¿verdad? Entonces, y eso lo entienden ellos. Y dicen, mira, en Nueva York, en Montreal, hay sectores donde tampoco lo haría, ¿no? Entonces no lo vengas a hacer aquí. Claro. Y les mostramos el mercado campesino. Muy bien. El mercado campesino. Deben de comprar mucha artesanía, ¿eh? Fíjate que no, 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 no tenemos tiempo para comprar. Yo no sé qué tengo contra las compras, pero no me gustan. Entonces, este, y tú tenemos tiempo, porque podemos... Los debes entrar muy a prisa, se me hace. No realmente, pero sí no tenemos tiempo que perder, porque les mostramos todo el mercado. El mercado campesino y un área muy interesante que está, si bajas de donde está la iglesia de San Cristóbal hacia abajo y empiezas a caminar por el mercado campesino, vas a encontrar un puesto de carbón. Y les explica uno que la gente ahí cocina, mucha gente cocina aquí con carbón, les fascina, con leña. Les muestro lo barato que pueden ser los artículos de, de, de cáscara, de maíz. ¿Verdad? Que hay flores, hay muñecas, hay hasta joyería, aretes, collares de esto. Después bajamos, les mostramos el área de fruta. Hacemos una degustación, ya me conocen, ya, ya tengo ahí mis marchantas, que me tienen listo el melón, la piña, el zapote, que no conocen. Aparte, yo pasé a eso poquito y los colores se ven muy bonitos. Ah, no, efectivamente, es una fiesta, es una fiesta. Y a ellos les fascina porque yo les digo, miren, en este mercado vas a experimentar cosas desconocidas, vas a, vas a ver colores que nunca has visto, vas a oír sonidos que, que, que no te esperabas encontrar. Efectivamente, vas a encontrar olores que no conoces. No te esperabas encontrar. Están muy, que tampoco esperabas encontrar. No muy agradables, pero te aseguro que todo va a ser interesante. Diferente. Y, y, y remato después de pasar por el mercado de frutas donde venden el, el, la carne de cerdo en canal y esas cabezas enormes de cerdo que tienen por ahí. Esto, les muestro cómo se hacen las chalupitas, les muestro el nopal que no conocen y las propiedades medicinales que tiene. Después pasamos por el área de comida y ahí hacemos otra degustación para quien se anime, porque no es para todos. Hay quien se anime a comer el relleno, hay quien se anima a comer el pozole, el, 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 el chilate, pues por supuestísimo que sí. Sí les gusta. Se encanta todo eso y rematamos con el mercado de brujería, como yo le llamo, es el área, el área de las yerberas y ahí, este, se pueden ellos familiarizar con esta otra parte de nuestra cultura porque la realidad es que siendo tan grande como es, ellos de inmediato se dan cuenta que aquí mucha gente pues le da por eso, ¿no? Claro. Y dicen, bueno, y no encuentran ningún conflicto entre comprar esa avispa negra que dices que da usted y luego ir a, o por ejemplo, es otro, o bien, esas orejas de burro disecadas o un colibrí disecado con ir a misa los domingos. Yo no, la gente aparentemente no encuentra ningún conflicto entre, entre, entre hacer una cosa y lo otro es en ese sincretismo, esa mezcla de... Y menos con los amarres amorosos, ¿verdad? Todo eso, ¿dónde dicen que están? Hay unos jabones que tienen diferentes propósitos y los hay desde un jabón para que tengas tu buena suerte hasta jabones para atracción homosexual o lesbiana. ¡Wow! Hay jabones que tienen, por ejemplo, diferentes propósitos. Pero mira cómo ya está, eso está segmentado. Sí, esto es muy abierto y hay, por ejemplo, este colibrí del cual les hablaba que los caballeros, esto es solamente para caballeros, se cuelgan alrededor del cuello y que tiene el propósito de hacerlos atractivos ante los ojos de las damas. En mi concepto lo que hacen es darles la confianza que necesitan. Y también la famosa oreja de burro que según me cuenta el brujo por ahí tiene el propósito de una vez que se coloca debajo de la cama porque eso lo compra la dama la señora abajo de la cama donde era con su marido de, de alguna manera dominar a su pareja. Y como es voy a comprar dos de esas. Otras cosas. Te platico una anécdota, en alguna ocasión uno de mis pasajeros de crucero me pidió que lo llevara al mercado de brujería porque ya la gente sabe que yo voy ahí. Y entonces era una señora y su hija por cierto muy bonita pero bastante grande rolliza y al final de mi explicación y todo me dice oye yo quiero comprar un amuleto para el amor. Un amuleto para el amor. Yo no sé yo nomás lo presento así lo que sé y le pregunto al brujo y le vendió un trinket una cosa y le digo oye seré curioso ¿para qué lo quieres? No, pues para el amor porque hay un muchacho allá que a mí me gusta mucho y me muestra una fotografía pues este era el All American era el líder del equipo de fútbol y un tipo muy bien parecido. El Capitán América. Y la verdad es que la chica pues como todas las mujeres hermosa pero tal vez no tanto le digo oye ¿me avisas? ¿qué pasa? porque si lo compró y después de un embrujo que le hizo ahí a la cosa esa se lo llevó y se lo he puesto por cierto y unas instrucciones que le tradujimos ahí a la muchacha a las dos semanas me llamó la señora que muchas gracias que la niña ya tenía novio y era aquel tipo si se casaron no sé pero de que le funcione pero al menos lo consiguió y es que lo que yo pienso es que y así lo ven los extranjeros que es como un ticket que tú compras un ticket mental claro si tú sientes que te va a funcionar pues te funciona ¿no? y hay energías ahí entre este nosotros que no sabemos cómo funcionan cuántas veces tú estás haciendo X o Z y sientes que tu señora te va a llamar y te llama claro y cómo explicas eso y entonces este tipo de energías existen por lo menos es lo poquito que he podido entender y funcionan y si no funcionaran ¿por qué hay tantos lugares que venden eso? claro porque el mercado no se equivoca el mercado si lo venden es porque alguien lo compra y si lo compra es porque le dio resultado bueno también hay que tener que hablar con gente hay mucha gente con cierto tipo de necesidades que busca cualquier situación para poderlo hacer así es pues a los extranjeros ya puedes incluso patentar creo yo este tipo de artimañas para poder a ellos les gusta mucho les gusta mucho y cuando les pregunto al final del paseo ¿qué te gustó más? porque yo les presento una hoja en un papel en una sobre abierto que deben cerrar y me entregan al final para que no haya presión de mi parte dime ¿qué te pareció el tour? dime ¿qué te gustó más? te sorprendería saber que la inmensa mayoría del mercado sin duda he recibido críticas de parte de algunas personas inclusive compañeros míos muy al principio dice está loco ¿cómo te atreves a llevarlo ahí? es peligrosísimo está sucio así es el país claro y a mí me pagan por mostrar la ciudad corrígeme algo de hecho hay un tour en los últimos cruceros que estaban comercializando que se llamaba The Other Face Acapulco la otra cara de Acapulco y era un tour que los llevaban precisamente a recorrer las colonias los llevaban por la parte de las Ruiz Cortines bajaban toda esa parte o sea la otra cara de Acapulco y creo que se vendía se vendía porque pues si no no existiera ese tour tenía un éxito verdaderamente importante mira a mí me da mucho gusto que se esté vendiendo ese tour porque no se vendía antes y este no sé si es en función de lo que yo vengo haciendo desde muchos años claro y yo creo que sí francamente sí porque los muchachos mis compañeros ya lo empiezan a hacer también porque se dan cuenta que la gente lo busca y le encanta le llama la atención dime tú qué de atractivo perdón pero qué de atractivo puede tener visitar la avenida principal de Acapulco cuando ellos conocen Miami conocen Hawái conocen Algarve conocen la Costa Azul y eso no tiene la menor importancia al final del día lo que a ellos les interesa saber es cómo vive la gente del país donde están y efectivamente hoy hoy hace muy poco que se empiezan a hacer paseos diferentes me da gusto ver ahora los paseos del crucero que ahora efectivamente no bajan no bajan efectivamente no bajan pero sí atraviesan el mercado campesino en vehículo que también está muy bien pero no es algo que solían hacer en el pasado y me da gusto pensar que de alguna manera he podido contribuir con ese pequeño granito de arena a que los tours sean mejor y más dignos y más interesantes para la gente pues a mí me da muchísimo gusto digo yo sigo a Rudy en las redes sociales y ver precisamente a estos turistas extranjeros paseando en el mercado central comprando divirtiéndose en el mercado campesino esta parte de la santería que él habla precisamente y que me llamó mucho la atención porque no es que sea una o dos visitas sino yo veo de manera constante cómo está yendo la gente y por eso también dice bueno también quiero preguntarle a Rudy que es precisamente lo que motiva llevarlos como decíamos al principio entre comillas o sea un lugar que puede no estar en muy buenas condiciones de higiene incluso hasta de seguridad etcétera y la responsabilidad también que significa llevar estos turistas ahí llevarlos ahí pero bueno ya nos dio una explicación y vemos el éxito donde radica y aparte perdón es tendencia porque por ejemplo ahorita Disney ya también te vende un paseo por debajo o sea por donde pasan los los actores o la gente que está vestida de personajes porque todo Disney por abajo son pasadizos y ya Disney también te vende un paquete si tú quieres conocer como las entrañas de Disney entonces es lo mismo que se está haciendo aquí se está dando un paseo mostrando realmente cómo funciona Acapulco y lo que tiene Acapulco no para el turismo sino para la sociedad porque vive aquí ¿no? está interesante muy interesante yo creo que ahí está la plática con Rudy Fregoso se nos acaba el tiempo como siempre la verdad es que pudiéramos estar aquí horas platicando sobre muchas cuestiones de la actividad turística pero se nos está acabando vamos a despedirnos y bueno pues Rudy para terminar no bueno yo no me resta más que agradecerles a ustedes y a ti en lo particular tu invitación al principio dudaste dudé en aceptar porque no tengo costumbre de hablar pues no le gustó trabajo te vimos que no que no pudiste pero me dio muchísimo gusto el poder compartir con ustedes mi trabajo y pues me siento muy halagado que ustedes se hayan sentido interesados en saber cómo lo desarrollamos muy bien Itzel Romero pues muchas gracias por escucharnos estén pendientes el próximo miércoles de 8 a 9 de la mañana y seguirnos en nuestras redes sociales muy bien Hansel nos vamos cuídense nos vamos a los eventos ya les platicaremos el miércoles qué tal con la presentación de la maqueta qué tal con el inicio de la construcción de la remolución del aeropuerto el abierto de surf y un montón de cosas que va a haber y la conferencia también que da Enrique de Madrid bueno pues muy bien yo soy Netza Peralta y les agradezco que nos haya acompañado en una emisión más de Jack Black turismo y algo más que nos haya acompañado